¡Canelita! 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 ¡Es el Día del Plátano! ¡Sí! ¡Por fin Dios mío ha vuelto! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Ven! ¡Ven! ¡Come! 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 ¡No puedes con tanto dulzor! ¡Es demasiado! ¡Es el Día del Plátano! ¡Canelita! ¡Es mucho dulzor! ¡Músculos! ¡Potasio! ¡Energía máxima! ¡Ahora! ¡Pediré una pizza para mí! ¡Porque también es el día de la pizza! ¡Pizza! ¿Dónde vino la pizza? Buenas noches. ¡Es el día de la pizza! ¡Sí señor! Señor yo no estoy hablando por favor. Nos asustan mucho. Es que es el día de la pizza! ¡Pizza! ¡Ay auxilio! ¡Auxilio por favor! ¡Ven pizza ven! ¡Es el día de la pizza! ¡Señor no es un pizza! ¡Ayúdame! ¡Ayuda! ¡Pinche mundo! Ahora para su comodidad repetiremos el video tres veces. ¡Canelita! 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 ¡Es el Día del Plátano! ¡Sí! ¡Por fin Dios mío ha vuelto! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Ven! 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 ¡Come! ¡Come, come! ¡No puedes con tanto dulzor! ¡Es demasiado! ¡Es el Día del Plátano! ¡Canelita! ¡Es mucho dulzor! ¡Músculos! ¡Potasio! ¡Energía máxima! ¡Ahora pediré una pizza para mí! ¡Porque también es el día de la pizza! ¡Pizza! ¡No vino pizza buena noche! ¡Es el día de la pizza! ¡Sí señor! ¡Señor yo no estoy hablando por favor! ¡Nos asustan mucho! ¡Es que es el día de la pizza! ¡Pizza! ¡Ay auxilio! ¡Auxilio por favor! ¡Ven pizza ven! ¡Es el día de la pizza! ¡Señor no es un pizza! ¡Ayúdame! ¡Ayuda! ¡Canelita! 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 ¡Es el día del plátano! ¡Sí! ¡Por fin Dios mío ha vuelto! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡No puedes con tanto dulzor! ¡Es demasiado! ¡Es el día del plátano! ¡Canelita! ¡Es mucho dulzor! ¡Músculos! ¡Potasio! ¡Energía máxima! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ahora! ¡Pedire una pizza para mí! ¡Por que también es el día de la pizza! Es el día de la pizza ¡Sí, señor! Señor, yo no estoy hablando, por favor Nos asustan mucho Es que es el día de la pizza ¡Pizza! ¡Ay, auxilio! ¡Auxilio, por favor! ¡Ven, pizza, ven! ¡Es el día de la pizza! Señor, no es su pizza ¡Ayúdeme! ¡Ayuda! ¡Ah! 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 ¡Canelita! 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 ¡Es el día del plátano! ¡Sí! ¡Por fin, Dios mío, ha vuelto! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ven! 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 ¡Come! ¡Come, come! ¡No puedes contar! ¡Por tanto dulzor! ¡Es demasiado! ¡Ah! ¡Es el día del plátano, canelita! ¡Es mucho dulzor! ¡Músculos! ¡Potasio! ¡Energía máxima! ¡Ah! ¡Ah! Ahora, pediré una pizza para mí ¡Porque también es el día de la pizza! ¿Dónde viene la pizza? Buenas noches ¡Es el día de la pizza! ¡Sí, señor! ¡Señor, ya no estoy hablando, por favor! ¡No sabes, se gustan mucho! ¡Es que es el día de la pizza! ¡Ah! ¡Pizza! ¡Ah! ¡Ay, auxilio! ¡Auxilio, por favor! ¡Ven, pizza! ¡Ven! ¡Es el día de la pizza! ¡Señor, no es su pizza! ¡Ayúdeme! ¡Ayuda!